El comienzo de clases semipresenciales es una realidad tanto para los maestros como los padres de familia que esperaban la luz verde por parte de la Secretaría de Educación. Se espera avanzar esporádicamente con cada sección dentro de lo que son las estrategias en los centros educativos, ya que esto es un reto más para los docentes, además que desde la entrada ya se encuentran dificultades como la baja matrícula. Hay realmente bastante deseo y entusiasmo de volver a las aulas, ojalá que no pase nada normal, sino que podamos seguir avanzando y en los próximos meses tengamos presencia de los jóvenes todos los días de la semana en todas las aulas educativas. Por su parte, el padre de familia se encuentran contentos de este ansiado regreso a clases, puesto que la virtualidad, según ellos, no era de buena calidad. Pues yo encantada, porque definitivamente es necesario, así aprenden mejor los niños. Los niños, así como estaban virtualmente, no están aprendiendo nada. Y en otros centros educativos del departamento de Olancho, también manifiestan que siempre estará por encima toda la salud de los estudiantes. Tendrán en cuenta todo tipo de medidas. Al encontrarse desde casos aislados de COVID-19 hasta un brote, pues estarían tomando medidas estrictas. Hay todo un protocolo de seguridad, de bioseguridad a la institución. Si hay casos aislados, pues se van a abordar con las instituciones de salud para darles la suelta. Y la parte más importante de este regreso a clases son los alumnos. Ellos creen que el retorno ha sido de lo más acertado para su aprendizaje. Nos sentimos muy felices de poder regresar. No todos tenemos la capacidad, digamos, de entender un tema y no se aprende igual. Ya era necesario el regreso a clases, ya que las clases presenciales no son muy, son más importantes las clases presenciales que las clases virtuales. Y para tomar muy en cuenta las medidas de bioseguridad en los centros educativos, varios maestros de parte de la Dirección Departamental de Educación están llevando a cabo supervisiones en los centros para asegurarse que reúnan lo requerido. La salud pública ya anduvo la semana pasada, anduvo inspeccionando los centros educativos para mirar que cuenten con las medidas de bioseguridad. Y si hablamos de las condiciones de los centros educativos, no son las mejores en varios de ellos, pero los más involucrados siempre han sido los padres de familia, quienes han dado el mantenimiento a los mismos. No tenemos los materiales, son centros educativos públicos, en bioseguridad todavía estamos faltos de materiales para poder tener un mejor control y poder darle que el muchacho no se pueda contagiar, ni tampoco el profesor. Edición de Jorge Ordoñez para HCH Noticias. Desde el Departamento de Olancho les informó Iván Moncada. La edición de Jorge Ordoñez para Nola sea. Gracias por ver el video.